Desde el Grupo Municipal Bildu queríamos decir lo primero de todo que creemos que la historia se repite. Creemos que una vez más el Ayuntamiento vuelve a dar la espalda a las necesidades de los barrios y el interés privado y especulativo se impone al interés general de un barrio. Nosotros creemos que desde luego es vergonzoso e inaceptable que los responsables en este caso, que durante 50 años no han hecho nada y cuando hablamos de responsables son por un lado el Ayuntamiento y por otro lado el propietario, ahora precisamente que se le da un uso social se interesen por el mismo. Nos parece inaceptable y que hacen mandar a la policía a las 6 de la mañana. Queríamos decir, por otro lado también, que para algunos parece ser que abandonar un edificio durante 50 años con objetivos especulativos no es delito. Y si es delito darle un uso social al mismo. Desde Bildu lo tenemos claro. Mientras sigan existiendo necesidades en los barrios, iniciativas como Patacón o Cucucha seguirán existiendo y Bildu la seguirá apoyando. Pero sobre todo creemos que son necesarios articular mecanismos legales para que esto no se vuelva a repetir, que un edificio esté vacío en el centro de un barrio existiendo las necesidades sociales que existen en los mismos. Eso es lo que Bildu va a defender en el pleno del próximo jueves. Y ahí cada uno de los responsables y cada uno de los agentes se retratará con su posición.